Hay 4 millones de litros de leche que el gobierno tiene retenidos y que se niega a entregar a los comedores y a los merenderos bajo la premisa falsa de que se trata de lugares truchos, de que allí no funcionan ni comedores, ni merenderos, ni nada que se le parezca. Que haya un comedor, 10 comedores, 500 comedores o merenderos truchos no significa que todos lo sean. Sin embargo, y como ya dijimos por este mismo medio, el gobierno nacional tiene retenidos 5 millones de kilos de alimentos en Galpones, en Villa Martelli y en Tucumán. Lo que se conoció hoy a través de una investigación del periodista Ari Lijalat del portal El Destape es que entre los alimentos retenidos tenemos 4 millones de litros de leche, que en realidad son 344.306 kilos de leche en polvo que vencen dentro de dos meses, el 30 de julio de este 2024. Además, harina de maíz, 4.439 kilos, que se vencen el 25 de julio. Antes todavía, puré de tomate, 25.602 kilos, vencen el 30 de septiembre. Todo esto, información que el propio gobierno nacional, por requerimiento del juez Sebastián Casanelo, le elevó justamente a su juzgado diciendo, bueno, a ver, el juez dijo, mándenme qué es lo que está en estos galpones, queremos saber, y el gobierno nacional, esto que estoy dando ahora, es oficial, y cito la fuente nuevamente del portal El Destape, pero es información oficial del gobierno nacional, ante un pedido de informes del juzgado de Casanelo. 80.868 kilos de garbanzos, 92.063 kilos de puré de tomate, que vencen en noviembre de este año. Entre otros, leche en polvo también, no solo los 4 millones de litros que estábamos diciendo que se pueden realizar con lo que vence ahora en dos meses, sino que también para el 30 de noviembre tenemos un vencimiento de 80.602 kilos. Entreguen los alimentos.